¿Cómo perdonar dicha infidelidad? Si esa persona vale la pena que tú la perdones o no la perdones. Mira, ese perdón no está en los comentarios que haga la gente porque muchas personas no van a estar de acuerdo. Muchas personas opinan, dicen y muchas veces lo que hacen es abrirnos más la herida y es como echarnos sal y limón allí. Entonces yo te invito a que estés tú en la comodidad de tu hogar, sentado, sentada en tu cama, pensando en qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Porque, déjame decirte una cosa, entre el 90 y el 95% de los casos de infidelidad es por pasión, es por cama, no es por nada más. Porque yo nunca he escuchado que un hombre diga, no, es que yo fui infiel porque es que mi esposa no me hacía el desayuno a la hora que tenía que hacerme el desayuno. No, es que yo fui infiel porque es que mi esposa no me planchaba los uniformes como a mí me gustaba que me los plancharan. No, siempre es, siempre la infidelidad se basa en el sexo, siempre la infidelidad se basa en que a este hombre dice que no, que ya con la mujer no se puede, que ya la mujer no le gusta, que ya todo el tiempo está con dolor de cabeza, que ya le llegó la menopausia y que ellos tienen sus necesidades y que la mujer no se da cuenta de las necesidades. Entonces, hey, eso es un error, eso es un error y es un error muy grave, porque eso que tú vas a salir a la calle a buscar esa pasión, búscala en tu esposa, búscala en tu esposo, eso que tú vas a salir a la calle de pronto a contraer una enfermedad venérea, busca a esa otra persona en tu casa, en lo que tienes en tu casa, porque recuerda que fuiste tú quien la eligió, fuiste tú quien decidiste meterte con esa persona, ¿sí? En la calle, ¿qué te van a brindar? Pasión, cama, no te van a brindar nada más, solamente eso. Entonces yo invito a que tú como mujer, yo invito a que tú como hombre se sientas a mirar realmente qué fue lo que pasó, en qué fue lo que tú fallaste para que esa persona se fuera a buscar pasión a la calle. Porque esa se trata de la infidelidad, pasión. Tú le haces una encuesta a 10 hombres y de los 10 hombres lo que van a decir es, no, es que mi mujer es muy fría, mi mujer no hace nada en cambio, esta es otra que tengo, uff, es un volcán en erupción. ¿Por qué no prendes el volcán que tienes en tu casa? Muchas veces la persona que tienes en tu casa es un volcán en erupción que tú, ni por enterado, mi amor, y puede ser hasta mejor que la que tienes en la calle. Que la que tú estás en la calle con ella, pues mejor dicho, de lo lindo y mamacita y te hace de todo, de pronto la que tengas en tu casa sea muchísimo mejor que la que tienes en la calle. Pero eso es una decisión que tomas únicamente tú. Tú eres la única persona que puede decidir. Ahora, si tú decides ese perdón, hazlo de corazón. No lo hagas simplemente por mis hijos, porque mis hijos no se pueden quedar sin padre, porque qué vergüenza con la gente que vean que nosotros nos separamos, por Dios. No, hazlo porque realmente tú sientes aquí en tu alma y sientes en tu corazón que eso puede ser así, que le puedes dar una oportunidad a esa persona, que puedes volver a estar con esa persona. Obviamente necesitas tiempo. Obviamente las cosas no se dan de la noche a la mañana. Obviamente necesitas mucho, mucho tiempo. Pero si tú en algún momento decides dar ese paso, si tú decides perdonar esa infidelidad, que sea de corazón, que sea desde el alma, porque si no, te vas a hacer daño tú, le vas a hacer daño a tu pareja y a todas las personas que vivan en su entorno. ¿Por qué te lo digo? Porque si van a estar en una reunión familiar y se da el comentario, porque en todas las reuniones familiares se vuelve a dar el tema, se vuelve a dar el comentario, por alguna manera de la infidelidad empiezan. Sí, claro. Así como otros, así como unos que yo conozco por ahí que son, no lo hagas. Mira, eso te afecta a ti, le afecta a él, que es la persona que cometió la infidelidad, y le afecta a toda la familia en general. Entonces, si tú crees que vas a estar haciendo eso todo el tiempo, si tú crees que para ti que no vas a poder superarlo, entonces simplemente no lo hagas. Continúa tu camino, sigue haciendo tus cosas, cambia, haz otro tipo de actividades, haz otro tipo de cosas. Y si sí vas a estar con tu esposa, con tu esposo, nuevamente porque lo vas a perdonar, valóralo. Haz que él también te valore a ti. Si se alejó de ti porque tú no salías con él, sal con él. Si se alejó de ti porque es que a ti te gustaba ir a jugar bingo con tus amigas, ve a jugar bingo con las amigas. Eso no se te quita nada. Ay, no es que son un poco de viejas chismosas allá jugando bingo. Es que no son un poco de viejas chismosas jugando bingo. Porque resulta que los esposos de las otras señoras sí van y las acompañan. Y para ellos es buenísimo porque pasan un momento divertido. Llévatela a una viejoteca, llévatela a, no sé, a comer algo, así sea unas empanadas en la esquina, unas hamburguesas, como sea. Pero cambia el chip, cambia el chip. Porque muchas veces lo que tú crees en la calle que es maravilloso, no lo es, no lo es. Entonces mira dentro de ti si puedes perdonar o no puedes perdonar. Habla contigo mismo. Habla, conéctate con el universo. Y mira a ver si puedes perdonar. Y si ese perdón es de corazón o no es de corazón. Bueno, con ustedes Ginelli. Recuerden darle me gusta, compartir, comentar y suscribirte a mi canal. Un besito. Nos vemos en otro video. Chao.